La familia. Pues vas a ver que si hay raíces históricas para todo esto. La familia. Todo empieza por la familia. Para mí, este es el punto de partida auténtico. La familia es el pilar de la sociedad, eso siempre nos lo dicen. Pero cuesta mucho entender por qué lo es. Para nosotros la familia es un universal, es lo común a todos los seres humanos, nos determina cómo somos, tanto socialmente como en nuestra educación sentimental. Mi relación con mi madre y mi padre, con mis hermanos y tíos, a una edad tan temprana incluso como los primeros años de vida, no puede ser fácilmente ignorada. Es una etapa de mi vida en que todo mi ser es una esponja absorbiendo y aprendiendo todo. Una edad en que soy tan fácilmente impresionable que cada cosa que vea y sienta se quedará grabada en mí tan profundo que hasta olvidaré que la sabía y actuaré de forma instintiva de acuerdo a lo que aprendí. El peso de esas relaciones es tan importante que cuando Freud emprendió la búsqueda intelectual para explicarse afecciones como la neurosis y la histeria, terminó llegando en el fondo a las relaciones que el sujeto tenía con esos primeros referentes. Y eso que él empezó con causas fisiológicas porque era neurólogo. Siempre hemos creído que la familia es universal, que en todos los lugares se parece y que solo cambian los nombres. Es decir, todos tenemos un padre y una madre, ¿no es así? En la unidad... ¿Es la unidad mínima que requiere la biología para reproducir la especie? Bueno, pues va a ser que no realmente. Esto es lo que se conoce como un prejuicio biologicista o lo que es lo mismo biologizar instituciones sociales o instituciones históricas, porque la estructura familiar y el tamaño necesario del grupo para lograr la supervivencia dependen, creanlo o no, de factores extra biológicos. Y de esto, como tal, no caímos en cuenta hasta la aparición de Lewis H. Morgan. Morgan, por cierto, no era científico como tal, o al menos no lo era al comienzo. Ni siquiera era antropólogo o etnógrafo. De hecho, esas profesiones no existían en su época como tal, como carrera. Era simplemente un abogado estadounidense que se había graduado en 1840 en la Escuela de Derecho y que desde siempre tuvo mucha, pero mucha curiosidad por la vida de los nativos americanos. En esa época aún no habían comenzado las grandes matanzas de indígenas en Estados Unidos como tal. Ahora, si vieron la película del último samurái con Tom Cruise, lo que el capitán Nathan Algram, el protagonista, vivió fue esa guerra de exterminio en la que no se perdonaron ni a mujeres ni a niños. Pues el objetivo era realmente aniquilar a los pueblos indígenas que habitaban esa zona porque necesitaban aprovechar el terreno y cultivar y todo eso, ¿no? Y obviamente el personaje de la película salió con estrés postraumático de allí y nunca pudo olvidar los horrores que él mismo cometió en esas masacras. Tanto así que se unía una banda de samurái forajidos en la rebelión de Katsumoto a miles de kilómetros de donde nació y vivió. Por cierto, la rebelión de Katsumoto sí fue real. Ahora, en 1844, Morgan pertenecía a una sociedad literaria que habían llamado La Liga Hiroquesa. Aunque, bueno, el nombre lo cambiaban cada dos o tres años. Estaba de visita en ese momento en la ciudad de Albany donde casualmente también se encontraba una delegación de hiroqueses de la nación de los Seneca. Los Seneca estaban allí estudiando los archivos de antiguos tratados y pactos para continuar con un reclamo de tierras que traían desde hace unas décadas atrás y usaban como intérprete a uno de los nietos del jefe de la tribu que se llamaba Rajaket y que era bilingüe el nieto porque había estudiado de niño en la escuela de un campamento de misioneros. Morgan y el niño, que le llamaban Ellie Parker, se cruzaron por pura y absoluta casualidad en una librería y donde Morgan estaba en ese momento hablando con unos conocidos acerca de su sociedad y la confederación de los hiroqueses y lo hacía con mucho entusiasmo. Ahora, al niño le llamó tanto la atención la conversación de Morgan que terminó invitándolo a una serie de reuniones con su padre y su abuelo que sí eran hiroqueses auténticos. Morgan tenía en ese momento unos 26 años apenas. Ellie Parker sería prácticamente adoptado por Morgan y sus amigos que incluso pagaron los estudios del niño y estos a su vez se convirtieron en defensores y activistas de los derechos del pueblo Seneca y hasta incluso optaron en la defensa del Seneca ante el Congreso estadounidense unos años más tarde. El caso es que, con todo esto, Morgan fue a su vez adoptado por los Seneca y pudo vivir una cantidad de tiempo considerable entre ellos. En 1851, siete años después, publica un libro titulado La Liga de los Hiroqueses que contaba con una dedicatoria a Ellie Parker. Ese libro está considerado uno de los textos fundacionales de la etnografía y, por primera vez, Morgan hace allí una exposición de lo que llamó el Sistema de Parentesco, estudio que terminaría ampliando más tarde en una serie de expediciones dentro de otras tribus y naciones indígenas entre 1859 y 1862. Y luego de eso, en 1877, publicaría finalmente Ashen Society, su, vamos a llamarlo así, su obra magna, que resumiría todo su trabajo e investigación y que también, a su vez, resume lo que nos interesa en este episodio. Para empezar, respecto a la forma en que nos relacionamos entre nosotros, una familia realmente no es más que un sistema de relaciones. Un sistema que asigna posiciones, roles, restricciones y deberes dentro de un grupo humano. Crea reglas, sobre todo reglas de apareamiento, y dice, con quienes sí y con quienes no, puedes reproducirte. Y si nos atenemos a lo que dice Freud, el objetivo principal de la familia era evitar el incesto. La familia también establece los deberes que tendrás con tu descendencia y con tus ascendentes. Morgan, luego de visitar decenas de tribus indígenas en casi toda Norteamérica, así como de informarse de costumbres y tradiciones en otras partes del mundo, descubrió que no todos encontraban una solución común a este problema. De hecho, descubrió que la familia no era un sistema único de parentesco, sino que existían como mínimo seis sistemas en todo el mundo. Morgan nos llamó el semítico, el ario, el uraliano, el ganoguaniano, el turaniano y el malayo. Esta clasificación la hizo en base al lenguaje, por supuesto, a los nombres que les daban a los parientes y a las funciones que implicaban el título de ese parentesco. En la actualidad, el sistema de Morgan es considerado superado, pero en líneas generales realmente se equivocó muy poco. Los sistemas reconocidos actualmente por la antropología son siete, de hecho. Los llaman el hawaiano, el sudanés, que es el más complejo y desarrollado conocido, el esquimal, que es el correspondiente al mundo cristiano occidental, el nuestro, por lo tanto, el irokes, el krau, el omaja y el dravidico. Obviamente, esta clasificación habla de familias de parentesco, por decirlo así, refiriéndose a que si ingresamos en el sistema esquimal, que se llama así porque se identificó a los esquimales como el grupo más antiguo conocido con este sistema, si ingresamos al sistema esquimal, nos daremos cuenta de que existen muchas variaciones de un pueblo a otro, de una cultura a otra, pero todos tienen un patrón común. Tanto en inglés como en francés y en español, el término hermano designa al hijo masculino de mis progenitores y solo a ese, y de signo como padre solo al progenitor masculino y como madre solo a la progenitora femenina. Las cosas no parecen tan difíciles, de hecho nos resultan bastante obvias, pero esto no pasaba así en el sistema irokes. Cuando Morgan vivió con los irokeses, se dio cuenta que el término padre y el término madre tenían un significado un tanto diferente para ellos. Ellos llamaban padre no solo a su progenitor, a su padre biológico, sino también a los hermanos de su padre, lo que nosotros llamaríamos tíos paternos. Pero no pasaba así con las hermanas de su padre, que sí eran consideradas algo así como tías. En cambio, todas las hermanas de su madre eran automáticamente madres del sujeto, del ego, como lo llaman en antropología. Pero no pasa así con los hermanos de la madre. Solo las tías maternas eran madres y los tíos maternos quedaban excluidos de ese círculo. Es decir, no existe la figura del tío paterno ni de la tía materna. Ese rol tan natural para nosotros no existe dentro del sistema irokes. Todos mis tíos paternos son mis padres y todas mis tías maternas son mis madres. Y aún más, no es solo una cuestión de nombres, es que al ser todos los hermanos varones, padres del hijo, adquieren las obligaciones de padre. Es decir, que es algo así como que si los hijos se tienen en común entre todos los hermanos paternos y las hermanas maternas. En cambio, el comercio sexual para con las tías paternas y los tíos maternos estaba permitido. Y ese vínculo especial, Morgan lo llamó punalúa. Un término que extrajo de las categorías de parentesco hawaianas. Todo esto es realmente muy confuso para nosotros, lo sé. Pero nada más imaginen lo mucho que le costó al pobre Morgan entender qué era lo que estaba pasando porque para los iroqueses eso era algo tan natural que nadie se molestó en explicárselo al pobre abogado que no entendía por qué los hijos de su tío paterno eran hermanos, pero los de sus tías maternas eran primos. Es decir, la familia no es única. Existen relaciones de parentesco y obligaciones que ninguno de nosotros conoce. Acabamos de comparar el sistema esquimal, es decir, el nuestro, con el iroqueso. Y aún nos quedan otros cinco grandes sistemas de parentesco. Es decir, que la diversidad es considerablemente amplia porque dentro de cada uno de ellos hay variaciones, además. Los roles y la misma estructura familiar no es un invariante histórico ni un imperativo biológico, sino que es cultural y cambia y evoluciona con la cultura a un ritmo más lento seguramente, pero definitivamente no es algo estático. Y pensar que la familia nuclear de papá, mamá, hijo, con unos abuelos y unos tíos excluidos de ese círculo, pensar que esa es la única y verdadera estructura familiar es realmente algo que se conoce como un prejuicio etnocentrista. Y les aseguro que, así como nosotros creemos que eso es lo que es natural y el deber ser, la familia es superior y auténtica, así mismo piensan aquellos que pertenecen a un sistema tipo iroqués, uno sudanés o uno maja, etc. y el deber.